¡Le cuesta comerla! Me dijeron que había una posibilidad también, que usted, como acróbata, si la gente le tira, usted puede ayudarla a embocar... Ah, sí. Esto sería otro... ¿Quiere probar? Estamos probando. Atención. Ah, ¿estamos vivos? Miren, va. Casi, casi. Sobra un ojo. A ver, a ver, a ver. Atención. ¡Era la gorra! ¡Ah, bien! ¡Que pase la gorra! Muy bien, carozo. Muy bien. ¿Qué quiere? Ahora le damos. Ahora cuando voy a camarín le doy. ¿Me lo desquite el otro día? ¿Qué te doy nunca? El otro día en el semáforo te vi. Ah, sí. ¿Le dije? ¿Me lo desquite el otro día? ¿Ahora le doy? Bueno. ¡Ven los codos! Bueno, la espera. Caminá con los codos al final. Pero quiere que vayas a camarín. Me tuviste como un gil acá. Me invitás a ver por el programa. ¡Atención! Me tenés como un gil para venir acá. Hacen los malabares. Y dije, bueno, pero me va a pagar, sí. Todavía no cobré. El señor no sé qué es. ¿El señor? ¿Papá? ¡Descántalo! El señor productor. No sé quién es, chicos. Yo necesito cobrar. ¿Vos qué querés cobrar? Perdí como 17 semáforos estando acá. ¿Quieres cobrar vos? Sí. Arreglá todo con esto. Sí. Dame la plata. No, dame la plata, tío. No te tenés. Dame la plata. Dame la plata. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Me van a pegar entre todos! ¡Con el Nenón! ¡Batality! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora vas a ver. Te haces el loco con uno de tu tamaño. ¡Tómatela! ¡Eh, vos, gordito! ¡Gordito! ¡No corrá! ¡Rodá, gordo! ¡Rodá, gordo! Diego, violencia no. El Anabel no. Bueno, gracias Anabel.